Meditación para comenzar el día con el Arcángel Rafael Siéntate en una postura muy cómoda para ti con la espalda recta Respira muy profundo, conéctate con tu respiración Siente como el oxígeno que hoy respiras te llena de vida Vamos a darle gracias a Dios por un nuevo día Por una nueva oportunidad de estar aquí, ahora Siente como una luz verde radiante comienza a descender desde lo alto del cielo En este día maravilloso que hoy comienza Siente como esa luz verde ingresa a tu ser por la coronilla Desciende como tus centros energéticos envolviendo Esa luz radiante es la energía pura del Arcángel Rafael Hoy ha venido a darte salud perfecta para comenzar este nuevo día Siente como todo malestar comienza a desvanecerse con su maravillosa presencia Pídele sanación para tu cuerpo, para tu mente, tu espíritu El Arcángel Rafael es el médico de Dios Y ha venido muy bien para sanarte Recibe todo su esplendor Siente como tus células una a una se llenan de vitalidad y salud perfecta Siente como todo tu cuerpo, como todas tus extremidades, sentidos, órganos se llenan de salud perfecta Ahora te invito a visualizar aquellas partes de tu cuerpo que hoy puedan sufrir alguna enfermedad o aflicción Aquellos órganos, aquellas partes de tu cuerpo con brazos, piernas, cadera, cuello, cabeza, abdomen, pecho Que hoy sientan algún dolor Para que los envuelvas en esa luz verde sanadora Visualiza visualiza envuelta en esta luz liberando todo dolor, toda tensión, aflicción o malestar Permite que cualquier energía que se encuentre allí acumulada se libere Observa como se libera lentamente Cualquier sombra se desvanece para dar paso a la luz verde radiante Así es, visualiza los puntos de tu cuerpo que hoy decís que el arcano es sano para ti Siente esa tranquilidad en tu interior Esa paz, esa energía que irradia sobre ti Ahora vas a transmitir toda esa energía a aquellos seres que amas Pídele al arcángel Rafael que envuelvan su luz de sanación a tus seres queridos Visualizalos uno envueltos en esa luz radiante Visualizalos uno gozando de salud perfecta Expande toda su energía en el lugar que habitas Expande toda su energía en la madre tierra Permite que toda esa sanación maravillosa que hoy Dios está permitiendo Desea entregada a través del arcángel Rafael pueda expandirse al planeta tierra ahora Es el lugar hermoso que habitamos y nos permite vivir Sus plantas, animales, recursos Sus plantas, animales, recursos En el rayo verde del arcángel Rafael En el rayo verde del arcángel Rafael Dale las gracias por acompañarte en este nuevo día Por bendecirlo, por iluminarlo Que su luz irradie sobre ti durante todo el día Para que puedas vivirlo en plenitud Desde la salud perfecta en todos los planos Hoy será un día maravilloso Así es ya Gracias Padre Gracias Amado Arcángel Rafael Gracias Amado Arcángel Rafael Gracias Amado Arcángel Rafael Gracias Amado Arcángel Rafael